Vamos arriba, y como y como estamos viviendo 3, 2, 1 Que jurado de mierda eres hoy, baboso Y yo te destrozo, te respetaba como amigo, generoso Pero después de lo que has hecho, puta, tú eres muy dudoso Tú eres muy dudoso como tus amigos Ah, no tienes, puto malnacido Y encima eres crecido, porque le tiras al nemesis A ver, métete conmigo Ay, ya te he dicho, que me voy a meter contigo Que puedo contra ti, contra todos tus amigos ¿Por qué me enocan mis amigos? Si acaso quieres estar con ellos, quieres estar contigo Ah, caray, ese pull line le salió genial Tú te metes con mis amigos, yo con tus amigos Ah, no hay Te voy a partir, eso es lo que es espalda Dice, ah, caray, dentro de esta rampa Me viola mis amigos, y a ti Ay, caramba Ay, caramba, ya, ya perdió Ya perdió este mojón Pero, bueno, tiene sentido Él votó por ti, al menos ya tienes un amigo Ay, sigues logrando eso, oye, confudo Yo me valgo por mi fondo, ya es mi batalla y no dudo Si quieres que me vayas por amigos retrasados Yo no voy a estar a eso, yo te voy a estar acompañando Tú no me acompañas a nadie Ni siquiera eres tu epistiler No entiendo qué mierda dice Si vienes con tus amigos, siempre que bajas a raíces ¡Bien! 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 ¡Bien!